Emi, me gustan los largos, yo con mis dos centímetros en la mochila. ¡Qué bendición! O de repente dice, consigue tal ítem, entonces te van a hacer así para que la reina no pierda vida. Shub, gracias por los 23 meses. Muchas gracias, amigo. ¡Muchas gracias! ¡No! ¡Pensé que estaba muteada! ¡No! ¡Pensé que estaba muteada, güey! Verdad, qué pena. Encima con gente que no conozco. El titán colosal es real. ¡No! ¡Qué verga! ¡Qué verga! ¡Qué verga! El titán colosal es real.